Me gusta un chingo vivir y no puedo creer que lo tengo en mis manos y no estoy hablando de una percepción ni comentario personal, estoy hablando del libro de Leonor Zagaray, bienvenido amigo querido, que gusto tenerte aquí. Gracias Alejandra, encantado, feliz de la vida estar contigo, por fin con mi tercer hijo en mano, por fin. Quiero hablar un poquito del proceso, de cómo llega y cómo nace, me gusta un chingo vivir, porque tú y yo platicamos en muchas ocasiones de la cultura mexicana y de cómo estamos acostumbrados, también las mujeres, pero en general los hombres no llores, no te ves bien, los hombres no lloran, incluso creo que es casi como un dicho, hay canciones que dicen los hombres no lloran. Y en esta educación que tenemos, en esta cultura mexicana, no sabemos cuánto daño podemos llegar a hacer. Fíjate Alejandra, y no solamente esos que tú mencionas, las personas actuamos en base a lo que sentimos, pero nunca analizamos lo que sentimos, entonces actuamos sin analizar y por eso nos equivocamos tanto incluyendo en la educación para la prevención de las enfermedades a través del cuidado de la salud. Es impresionante con lo poquito que se puede hacer para prevenir, lo mucho que te ahorras en vida, en calidad y en dinero. Yo siempre había escuchado que el cáncer tiene una relación directa con las emociones, pero creía que era algo a lo mejor esotérico o algo que yo había escuchado y no tenía un sustento científico. Finalmente, escuché a un médico dar una explicación detalladísima y magistral diciendo que tiene una relación directa y un día tú descubres que tienes cáncer y un proceso largo y doloroso que hoy nos lleva a esto te hace descubrir la relación enorme con el guardar y tener que esconder por años tus emociones. Correcto, y además encontré una manera me parece un poco fácil de explicar para poder entender porque ni yo tampoco lo entendía. Cuando llegas a un diagnóstico de cáncer que regularmente llegas desde el desconocimiento y más cuando tienes más de cuarenta y tantos años en donde ya estás hecho, ya estás forjado, ya estás educado, pues entonces así como llegas del desconocimiento empiezas a actuar en el desconocimiento. Pero a través del proceso que llevé, Ale, me di cuenta desde temprano, desde la detección temprana, que hay dos vías para poderse recuperar de manera correcta. Dos vías, no solamente una, solamente que toda la cultura nos ha dicho que nomás nos fijemos en una. Las dos vías son la clínica, que es la que todos conocemos, te enfermas y vas al doctor y te dan un tratamiento y te curas. Y la otra es la línea emocional, es en dos vías, es como una carretera que tiene dos caminos y que van a la par, pero nadie le pone atención al emocional y resulta que es igual de importante, no solamente porque gesta cosas dentro de tu cuerpo, sino que como te decía, es la que te hace tomar decisiones. Se tiene que tomar a la par cuando inicias un proceso de recuperar tu salud de forma clínica sin darte cuenta y al mismo tiempo estás iniciando un proceso emocional que no te das cuenta, que no pones atención, que nadie atiende y que te complica mucho más el proceso de recuperar. Absolutamente, Leo, tú te admiro por muchas cosas durante nuestros muchísimos años de amistad, pero una de las cosas por las que más te admiro es por tu labor como papá. ¿Cómo cambió tu lenguaje hacia tus hijos después de descubrir todo esto, la educación, el cómo les pides o les enseñas a ellos a expresarse? Pues ha sido todo un proceso, yo parte de las cosas de las que estoy más orgulloso es justamente de ser papá, yo amo ser papá, me parece que es la mejor labor que me ha tocado hacer, me emociona mucho incluso hablar de mis hijos y cambió mucho la dinámica. A pesar que en mi casa siempre ha sido, en tu casa siempre ha sido una educación muy abierta, esto lo cambió más todavía, porque aunque son frases hechas ya muy dichas, cuando te sientes al borde de la muerte, aunque no sea así, todo te cambia dentro de ti. Y yo me sentí al borde de la muerte, cuando te dicen tienes cáncer, tú automáticamente piensas que te vas a morir mañana, aunque no sepas el proceso, no sepas en la fase en la que estás, piensas que te vas a morir mañana y así fui yo. Me cambió toda una perspectiva y la comunicación con mis hijos hoy día no solamente es más abierta, sino que es revisoria hoy día, pues ya te levantaste, ya hiciste esto, ya compraste lo demás, ya estoy muy al pendiente del cuidado, de la prevención, porque todo esto se gesta, como tú decías, desde las emociones, desde que nacemos, desde que vamos creciendo, vamos gestando emociones. Tenemos la oportunidad de conocer el proceso a través de este libro, pero me decías, y esto para quienes puedan tener un familiar o estar ellos mismos pasando por un proceso de cáncer, un diagnóstico reciente de cáncer, me hablabas de tres consejos. Tres consejos básicos, si me están escuchando, primero, a quien nos esté escuchando, si están atravesando por un proceso de recuperar su salud, les digo una cosa, lo primero que tienen que saber es que se puede recuperar, sí se puede recuperar, es lo primero. Y hay tres consejos básicos que yo doy, el primero es estar consciente de qué es lo que tienes, tienes que investigar, tienes que estudiar, qué tienes, en qué fase está, cómo se cura, por qué se dio, qué alimentos son los que te ayudan y qué alimentos te perjudican, incluso qué personas, qué actividades te ayudan o no te ayudan en el proceso. Tienes que estar muy consciente, es lo primero, estar muy consciente de en dónde estoy parado. Segundo, es formar una red de apoyo importantísimo, Ale, importantísimo. Yo fui de las personas que intentó hacerlo solo y no se puede, no se puede solo. Te consta a ti cuando te dije ya he llevado un año y no pude solo. Entonces, hay que buscar una red de apoyo, primariamente, pues es la familia, esposos, parejas, papás, hijos, hermanos, pero también los amigos, si tienes un poco una familia corta o a lo mejor vives solo, tienes que buscar una red de apoyo, solo no se puede. Entonces, primero, estar consciente, segundo, buscar red de apoyo y tercero, igual de importante, y en la medida de lo posible, buscar ayuda profesional de las emociones, Ale. Entonces, son dos vías, la clínica y la emocional. Leo, yo siempre te vi con una actitud súper positiva ante esta situación, incluso cada cita, y quiero que sea la última, y a veces no era la última, y entonces ibas y te decían que tenías que regresar y de todas maneras regresabas con una actitud positiva. ¿Eso es algo que ponías, es una cara que ponías hacia la gente que quieres, que no querías que se preocuparan por ti, o era real tu actitud? Afortunadamente es real. Como bien decías hace rato, tenemos muchísimos años de conocernos, yo recuerdo que te veía en el kinder cuando dabas las noticias. Feliz. Pero te admiro desde siempre, y hemos platicado, y desde que nos conocemos, tengo la misma actitud, según yo. Sí. Yo estoy igual, en cualquier situación, en cualquier contexto, en cualquier día, sí estoy así de feliz siempre, porque, y afortunadamente soy así, porque esto me ayudó muchísimo. La actitud, Ale, es algo primordial que se tiene que tener para recuperar tu salud. Es doloroso, es fuerte, es honoroso, es enfadoso, pero tienes que hacerlo, y tienes que entrarle con actitud. Pues como les digo yo, el charco está sucio, tú andas de blanco y lo tienes que cruzar. No hay forma, lo tienes que cruzar. Pues ríete, pues manchate, disfrútalo, de todas maneras lo tienes que cruzar. En este enorme aprendizaje de expresarte, de aprender que si no lo haces, te enfermas, ¿cómo manejas eso? Ahora eres más libre, te atreves más, ¿cómo manejas esto de hablar de tus emociones? Pues sí, de por sí, siempre he sido como muy abierto en mis expresiones, pocos complejos son los que yo tengo y pocas actitudes negativas tengo. Entonces, realmente es un proceso que nada más atendí con mucha energía, eso sí. Cuando recibí los resultados, tomé la decisión, creo una de las más importantes de mi vida, que fue enfocarme 100% en recuperar mi salud. Y eso fue, hay dos palabras que definen para poder hacerlo, pasión y renuncia. Tienes que tener mucha pasión y la mía es mucha por la vida, amo la vida, me gusta un chingo vivir. Y bueno, literalmente, por eso se llama así el libro, amo la vida, merece la pena cualquier cosa que tengas que hacer por vivir otro día mañana, por respirar en la mañana, por darle un beso a tus hijos, merece cualquier cosa que tengas que hacer. Entonces, tomé la decisión de enfocarme, esa es la pasión por la vida. Y la segunda fue la renuncia, tuve que renunciar a amigos, a fiestas, a salidas, a todo lo que me hiciera que no me recuperara. Entonces, quité comida, quité fiesta, pachanga, alcohol, tuve que renunciar. Tuve que renunciar y es un camino largo, no es corto, es fuerte, pero mírame, ya con mi libro y ya recuperado, gracias a Dios. Tan largo que te pusiste a escribir, que tomaste uno de tus tres consejos y dijiste, aquí me voy a desahogar y aquí voy a plasmar todo lo que estoy viviendo y mañana lo presento. Sí, mañana lo presentamos, miércoles 29 de abril, de marzo, perdón, ahí está, no puedo estar más feliz, finalmente ve la luz, mañana en Geeks Academy, 6 de la tarde, damos por fin ya la presentación oficial del libro, tendremos ahí prensa invitada, algunos invitados especiales, públicos, si quieren ir, por supuesto, están invitados, habrá por ahí un programa, tendremos algunas firmas de libros, fotografías y espero que sea el lanzamiento de todo un proyecto para cuidar a los hombres de 40 años o más, que nadie nos ha pelado, digan. Por ahí he hablado yo de grupos vulnerables, insisto en que nosotros somos un grupo vulnerable, nadie nos pela, nadie se enfoca en nosotros, ni marcas, ni asociaciones civiles, ni gobiernos, nadie nos pela a los hombres grandes. Y ya es hora, porque aparte, no solamente seguimos moviendo al mundo, sino que lo seguimos moviendo sin análisis, no nos analizamos. Me da mucho gusto saber que la impresión de este libro no es solamente esto, sino que es el inicio de ser escuchados, de que los volteen a ver y de cambiar el chip y la cultura, la mentalidad machista, porque es parte de esto mismo que tenemos en nuestro país. ¿En dónde lo podemos conseguir? Bueno, va a estar principalmente en la editorial, editorialferdel.com, van a estar en todas las plataformas próximamente, vamos a tener la versión audiolibro también, se está trabajando en ella, pero a partir de mañana ya les daremos datos específicos de dónde encontrarlo. Excelente, ahí estaremos mañana en Geeks Academy, Leo nos agarrae felicidades. Gracias, muchas gracias. De verdad y gracias por venir a presentarlo aquí a Zona MX. Muchas gracias, gracias. Continuamos.